Sí, yo también me he dado cuenta, Mirna. A ver, si este, si tiene rupias. Paso de él, es cuestión de probar. La ventaja de esta versión de Legends en Datos de Defenses es esta. Es que los cofres con rupias uno los puede dejar ahí si tiene la bolsa llena. Esa es la ventaja de tener un cofre con rupias. Bueno, así podremos ejecutar, aunque no he ejecutado el gran ataque circular. Pero bueno, bueno. Uy, bueno. Voy a explorarlo. Sí. Voy a explorar todo este sitio. A ver si encontramos algo interesante. No sé, en plan... Fiesta de corazón. O alguna vaina por el estilo. Vaya que me pierdo. Pero bueno, Link. Que te pierdes. Ahora sí. Estoy que me cargo todo. Lo que se me venga en mi camino. Bueno. No hay nada que cargarme. Así que... Me voy. Que me car... Estuve que me cargara... Que me cargara... Todo. Y... Nos vamos por el otro lado. Otra pieza de corazón. Otra... Vamos a cargar los barriles. Ah, flechas. Justo lo que necesito. Sí. Tengo... Ya tengo flechas completas. Estos pájaros me los paso por el... No molesten. Estos pájaros fastidiosos. Toma. Sí. Y... Supongo que habrá un campo de batalla. Sí. Tenemos que vencer las hordas. Apérense. A tratar de atacarme. Atacando en pasivo. De manera pasiva. A eso le llamo... Un ataque pasivo. Solamente... Espero... A que el oponente... Se acerque a atacarme. Y luego... Activo el tajo relámpago. Eso es. Trabajo para las flechas sniper. Si antes no me la lían esos... Michejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¿A qué estás apuntando, amigo? Yo tengo más puntería que ustedes juntos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere unos flechazos? ¿Algún otro quiere recibirlo? Uy, no me los he cargado. Vaya, vaya. ¿La dinamita no se los ha cargado? Bueno. Hola amigos Realmente está dando un paseo Y Golpe de gracia Bueno No puedo hacer el movimiento chulo De la estada como a mi me gusta Pero No importa Lo importante es vencer al enemigo Más que otra cosa Tenemos bulbin Bulbos Vamos a mirar No No hay moros en la costa Así que Vamos Que esperas A montar Se ha dicho Y nos cargamos Acabo de matar un puerco Bueno No Sigue con vida Mejor Me lo acababa de cargar Y Fuego Oye Pero bueno Acelerar el puerco Tengo Bueno Si eso es lo que quieren No tengo problemas Dárselo No hay nadie No hay nadie Creo que la operación ninja No la ejecute con éxito Me voy a atacar Sin que Sin que se dieran cuenta Creo que Me fui a lo brusco Con el puerco Aunque debo agradecer a los bulbin De haberme bajado de él O si no Les habría dado De baja Flap Bueno Si hay que estrellarlo Hay que estrellarlo Esto Es trabajo Para El bumerán De los vientos El bumerán Tornado Vamos a ver Que nos dice Mirna ¿No sientes curiosidad Por lo que hay Al otro lado de la pared De MJP A lo mejor Hay una entrada ¿Por qué no eches Un buen vistazo? Si Pero luego Que Estoy Por Mirar el rompecabezas Bueno Por lo visto Es como una especie De Z Y listo Ya lo tengo Más o menos Claro Voy a Voy a dibujar Una Z Dos Tres Una Una Z Probemos Y mejor probar Es cuestión De probar Y listo Y listo Y listo Si Genial Listo Tenemos un cofre Vamos Espero que no sean Monedas Que sean Por lo menos Una fiesta de corazón O un mapa O una brújula O la llave O la misma Llave pequeña Tenemos el mapa De la mazmorra No queda más Que perfecto Wow A eso Le llamo Suerte Suerte Y nada más Suerte Pura Y dura Busquemos Las No No hay cofre Bueno Hay uno Vamos a ver Depende No Entonces Este cofre Ya What Bueno Ya Ya no importa Es solo un cofre Al fin y al cabo Ahora si Lo que Mirna Curioseaba Voy a Ir a Explorar Lo que Mirna Curioseó Y Vámonos A transformar En bestia Y Vamos a buscar Vamos al modo Percepción Y listo Wow Ya veo Yo No, no, no. No están señalando algo Ah, la salida Todavía no, señores Nos cargamos a todos Y listo Esto es un cementerio Ahora transformarnos en humano Y quitarnos esos pesados De en medio Aquí, un regalito Aquí tenés un regalito Sí Otro regalo de mi parte Plop Bueno Pero bueno Rompe yermos Y una bombita Me encanta Listo, me encanta esa técnica Uh, sin querer Queriendo Me acabo de desperdiciar una bomba No No Bueno Vamos por A mirar algunas cosas No 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 Vámonos. 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 Eso es trabajo para las explosiones, pero quiero verlas. Listo, me encanta. Y listo. Una rupia verde. Bueno, es un desperdicio total. Eso es lo que me gusta. Vamos a ver que hay hadas o corazones. Cualquier cosa. Menos rupias. Vamos a ver. Voy a colocar el candil. Por el simple hecho, para poder recargar. Así es. La mejor oportunidad es... Un momento. Un momento. Que hay un cofre. De esos tochos. Un momento. Un momento. Una rupia naranja. Una desgracia. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Listo. Quiero. Un momento. Un momento. Aquí está Bueno, bueno El espíritu Mira al Al frente El espíritu que mira al frente Abre la puerta Bueno A la primera No me acuerdo a dónde tendría que ir Las estatuas No me acuerdo bien, pero Pero lo hago Aquí que maneja la espada maldita Duerme ante el árbol sagrado En la tierra Donde se tiene La lluvia La estatuas El tiempo se mueve Ah, ya Ya veo Ya veo Donde señalaban esos Esos esqueletos Bueno, es saberlo Nos vamos Si, aunque encuentro unas rupias que no sirven para nada Es bueno No sirven para nada Porque ya Las tengo Bueno, no sirven para nada Es bueno No sirven para nada Gracias.